...nubosidad y cielos muy cubiertos de nubes bajas que de cara a las próximas horas irán levantando en regiones del suroeste del país. El sol será el claro protagonista en ambas zonas del Mediterráneo y hablamos de chaparrones que podrían caer persistentes en Galicia y también hacia puntos en el Cantábrico más oriental. Las máximas hoy se van a situar sobre los 10 grados en puntos del interior, 20 en el Cantábrico Mediterráneo, unos 21 en la cuenca del Geni. Muy buenos días, amanecemos con cambios muy ligeros y es cierto que nos rozarán frentes esta semana pero no dejarán precipitaciones muy importantes y las temperaturas seguirán por encima de los valores habituales para esta época del año. Hablamos de máximas sobre los 20 grados en el Cantábrico Mediterráneo y mínimas que se van a quedar rozando los 5 o 6 como muy bajas a primeras horas de la mañana. Hoy en definitiva, atención a primeras horas del día porque hablamos de bancos de nieblas muy densos y compactos en ambas mesetas y los principales ríos de valles del interior peninsular y un sistema frontal que está cubriendo los cielos poco a poco principalmente en regiones del noroeste peninsular. Allí está lloviendo ahora mismo y los termómetros han subido entre 2 y 3 grados respecto a días anteriores. 13 grados por ejemplo en Orense, 6 en Valladolid alcanzando los 15 grados en el Cantábrico, también los 6 o 7 en puntos de Toledo, de Madrid, los 9 grados en la cuenca del Genil, 16 en Alicante, 12 grados para Valencia. De cara a las próximas horas seguiremos hablando de cielos bastante cubiertos pero poco a poco irá levantando esa nubosidad de tipo bajo para dejar una tarde algo más soleada en Extremadura, Andalucía, puntos de Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y regiones de Baleares. En Ceuta y Melilla también hablamos de sol a lo largo de la tarde al igual que en puntos de Canarias con ese viento de régimen este-sureste que aportará algo más de calima con temperaturas más elevadas. Las lluvias más persistentes se van a dar en zonas de Acoruña y de Pontevedra, no descartamos que a lo largo de la jornada también caiga algún chaparrón, muy poquita cosa en el Cantábrico más oriental. Las máximas, las temperaturas diurnas a lo largo de las 2 o 3 de la tarde van a subir en Andalucía, mitad de este Baleares, puntos de Castilla y León y también hacia Canarias con máximas que se van a quedar rozando los 19 o 20 grados en puntos del Cantábrico, alcanzando los 24 en Murcia, 22 en Alicante, 20 en Palma, 23 para Málaga, 19 en Almería, esos 10 por ejemplo en regiones de la Comunidad de Madrid, 14 en Badajoz, 17 en Acoruña. En ambas mesetas, principales ríos de valles del interior y nordeste peninsular. Hablamos de precipitaciones localmente intensas y muy persistentes hoy a lo largo de la jornada en la mitad oeste de la comunidad gallega, no descartamos algún aguacero de poca intensidad de momento en puntos del Cantábrico más oriental, muchísimo sol cuanto más al este, sur en ambos archipiélagos con máximas que van a rozar los 20 grados en el Cantábrico, 24 en puntos del sudeste, 10 en Madrid, 14 en Valladolid, 21 en el Valle del Guadalquivir. Muy densos y compactos en ambas mesetas, principales ríos de valles del interior y nordeste peninsular. Hablamos de precipitaciones localmente intensas y muy persistentes hoy a lo largo de la jornada en la mitad oeste de la comunidad gallega, no descartamos algún aguacero de poca intensidad de momento en puntos del Cantábrico más oriental, muchísimo sol cuanto más al este, sur en ambos archipiélagos con máximas que van a rozar los 20 grados en el Cantábrico, 24 en puntos del sudeste, 10 en Madrid, 14 en Valladolid, 21 en el Valle del Guadalquivir. La mañana en ambas mesetas y principales ríos del nordeste y oeste del país dejando esos cielos bastante cubiertos. También tenemos un sistema frontal que va a dejar precipitaciones persistentes localmente intensas al oeste de la comunidad gallega, atención al viento y alguna gota que podría caer a lo largo de la tarde en el Cantábrico más oriental. Sol en el Mediterráneo, ambos archipiélagos, Ceuta, Melilla con máximas de hasta 20 grados en regiones de la comunidad valenciana, 24 en el sudeste, 10 en Madrid, 20 en el Cantábrico, 21 en la Cuenca del Genil. Muy buenos días, son las 7 y 49 de la mañana, una hora menos en Canarias y podremos decir que hoy un día bastante tranquilo y se espera además que esta semana las temperaturas poco a poco vayan subiendo, valores por encima lo normal para esta época del año y muy poquitas lluvias. Estamos bajo la influencia de un anticiclón de bloqueo que nos dejará tiempo bastante tranquilo. Tan solo algunos frentes que van a ir rozando y lo están haciendo ahora mismo en regiones de noroeste, sobre todo en puntos de Galicia donde los cielos están algo más cubiertos, pero en el resto ambiente casi despejado con bancos de nieblas muy densos y compactos en amplias zonas del centro peninsular. En el Mediterráneo amanecido con esas pocas nubes y mínimas más elevadas, alcanzando superando los 16 en Alicante, 11 en Palma, esos 6 en Madrid, 16 por ejemplo en puntos del sur, pero esos 6 también en puntos de Castilla y León, alcanzando los 15 en Donosti, 17 para Coruña. El día ha comenzado con tiempo muy estable en todo el país, salvo en regiones de la comunidad gallega, donde van a persistir las precipitaciones que serán localmente intensas y persistentes a lo largo de la jornada en la Coruña y Pontevedra. Atención al viento que también arreciará con rachas algo más intensas, los cielos seguirán cubiertos hasta bien entrado a la tarde en buena parte de la mitad norte peninsular y podría caer alguna gota, muy poquita cosa, en regiones del Cantábrico más oriental, principalmente en puntos costeros, en el Golfo de Vizcaya. Sol en el Mediterráneo, Baleares, Teutamilí, Andalucía y también en puntos de Canarias, donde allí se mantendrá ese tiempo bastante estable, con viento del este sureste cálido, seco, que dará lugar a un tiempo bastante soleado, pero con probable calima de cara a las próximas horas y temperaturas también algo más elevadas para lo habitual en un mes de diciembre. Los valores han subido y lo seguirán haciendo de cara a las próximas horas de manera progresiva, hasta el miércoles, con esas cifras que van a superar incluso los 20 grados ahora mismo esta tarde en amplias zonas del Mediterráneo, en el Cantábrico, 14 en Valladolid, 10 en Madrid, 21 en la Cuenca del Genil, 18 grados en Zaragoza. Por capitales de provincia, esos valores se van a mover incluso por los 24 o 25 de cara a las próximas jornadas en buena parte del extremo oeste del país. En Burgos y Soria se quedarán con valores algo más bajitos, sobre los 10 u 12 grados. En cuanto a las precipitaciones, poquita cosa hay que decir, porque si mañana las temperaturas volverán a sumar grados en buena parte del centro Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, hablaremos de precipitaciones que irán llegando de manera muy dispersa y ocasional hacia regiones del Cantábrico o puntos del noroeste penínsular. En principio, hablamos de mañana, un día bastante cubierto, con intervalos de nubes bajas y bancos de niebla y las precipitaciones llegarán a buena parte del extremo norte a partir del miércoles, porque mañana el día será prácticamente seco. El miércoles, una vez más, frentes que rozarán Galicia, llegará también hacia puntos de la pertinta norte del Pirineo, en el Cantábrico más oriental y a partir del viernes podríamos tener lluvias que tampoco serán importantes, pero sí con cielos algo más cubiertos en el exemo norte del país. Muy buenos días y en el tiempo hemos amanecido con abundante nubosidad de tipo bajo ahora mismo en ambas mesetas y principales ríos de valles del oeste y nordeste penínsular. Muchísimo sol en la tarde en el Mediterráneo, ambos archipiélagos, Ceuta y Melilla y las precipitaciones localmente intensas al oeste de Galicia. No descartamos que caiga alguna que otra gota en regiones del Cantábrico más oriental. Y todo ello con máximas que van a alcanzar los 20 grados en el Mediterráneo y también en buena parte del Cantábrico, alcanzando o superando los 24 en Murcia, 10 en Madrid, 21 en la Cuenca del Genil, 18 en el Cantábrico más oriental, 11 o 10 grados en León, Burgos o Palencia.